Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Juan y mi nick es en PS3 es System. En esta ocasión os traigo un gameplay del Call of Duty del Black Ops y bueno, jugando con la mayoría de amiguetes y bueno, sin ellos pues probablemente esto no hubiera sido posible. Bueno, otro vídeo más de la serie Olimpiadas. Vale, espero que os guste y bueno, vamos a ir comentando alguna cosita que otra, ¿vale? Bueno, primero que nada, jugo con un equipo casi al completo, los cuales son unas bestias y bueno, pues como esta era ya la décima o la onceava partida que ganábamos sin prácticamente pestañear, ¿vale? Era un equipo de gente bastante novatilla, lo cual pues bueno, tampoco me culpéis por ello. Digamos que tampoco os eligen los contrarios, ¿vale? Y bueno, jugando con gente tan buena pues es normal que pasen estas cosas. Así que pues bueno, me armo de valor y bueno, pues con la Olimpiadora vamos haciendo trabajo, ¿vale? Aquí, momento idiota, me conmociono a mí mismo, pero bueno, no pasa nada. Porque bueno, para eso está mi... Aquí le tiro una nada a mi compañero porque no veía una mierda. Dicía, estaba pensando, vale, vale, bueno, momento de C4, tiro otro por si acaso. Y bueno, sí, lo de antes estaba bastante gracioso porque el tío diciendo, oye, pero no me disparas a mí, cabrón. Y bueno, aquí pues parece que el equipo contrario está prácticamente resignado a, pues bueno, intentar acampar y hacer el mayor número de muertes posibles. Aquí comete un fallo con la Olimpiadora y es no disparar a los cargadores. Entonces, con esta arma siempre aconsejo vaciarle el arma, lo cual es bastante sencillo, pues son dos tiros. A no ser que o estemos muy cerca y lo piemos desprevenido, en este caso pues con uno necesitaríamos bastante. También hay gente que dice que el rango de alcance de esta escopeta es bastante poco y o me parece que están equivocados, ¿vale? Yo de las estadísticas no me suelo fiar, pero me fío básicamente de lo que sale en el juego. Y bueno, como os he comentado en otros vídeos, puntería estable para mí en esta clase es imprescindible. Bueno, aquí un momento gracioso, ¿habéis visto que paro? Bueno, vamos a verlo otra vez, ¿vale? Yo os juro que en la partida, ni en la primera vez que he revisado el gameplay lo he visto. Fijaos debajo de la casa, claro, yo en el blackboard buscaba personas y no las veía. Una sabía que estaba dentro y la otra que venía. Pero claro, ¿os habéis fijado que estaba acostado en la casa? Bueno, un espectáculo. Afortunadamente pues mis compañeros, pues en este caso Indira, los han barrido ambos. No sé, un momento un poco gracioso, otro momento gracioso del vídeo. Con la limpia salen vídeos bastante curiosos, sobre todo si lo combinas con C4 y tal. Bueno, también decir que como en las otras ocasiones llevo chaleco anti-balas. Perdón, chaleco anti-balas, no, chaleco anti-explosiones. El cual pues me es bastante útil, sobre todo con esta clase que se trata de correr y rushear a tope. ¿Vale? En ocasiones sí que me veréis en alguna esquina y tal. O esperando a gente o recargando el arma la mayoría de veces, ¿vale? Bueno, ¿qué os está pareciendo la serenita? Es, digamos, es bastante complicado de hacer, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, es un arma que aunque sea muy potente, pues no es como el resto de fusiles, subfusiles, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya, como veis, el equipo contrario está totalmente resignado. Ya no sabe qué hacer, no sabe dónde esconderse. Aquí, no sé, intentando acuchillar a los toneles, pues no sé, nada, es el instinto de darle a la seta de vez en cuando. Perdón, al círculo que lo tengo puesto ello. Juego con la disposición de botones táctica, con el cual si apretas a la seta derecha el muñeco en lugar de la cuchilla se agacha. Pero bueno, eso lo sabréis mucho. Aquí, momento idiota por mi parte, por intentar acapar demasiado ya que había visto dos puntos rojos y va por ellos. No sé, es un fallo, ¿vale? Bueno, esta arma, como podéis ver a corta distancia es brutal, ¿vale? Aquí hay gente que ya ni siquiera está jugando y bueno, tampoco... Y bueno, ahora viene una serie de bajas bastante interesante, ¿vale? Semtex, escopeta y cuchillazo. Bastante curioso, ¿no? Bueno, aquí como os podéis ver en el mapa, el respawn lo tengo justo detrás. Gente que se queda en sitios misteriosamente. Lo siento que me ría, eh. Perdonad para los que sois un poco novatillos, pero bueno, es normal, ¿vale? Que en ocasiones, pues bueno, hay que reírse el juego también, ¿no? Y bueno, aquí como habéis visto el que me ha matado, pues nada, he resignado. Bueno, tiene una grava, pero veo que hay compañeros de... Hay compañeros míos arriba y lo cual, pues no... Pues hace que no la valgaste, ¿vale? En esta clase es muy importante el equipo, ¿vale? Porque... Porque la Olympia en sí, si disparamos un tiro y fallamos, está bastante limitada. Hay que llevar prácticamente una pistolita, ¿vale? Pues porque todo lo demás, pues no es bastante rápido como para rematar a un tío o matarlo, ¿vale? Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque en verdad no pasa nada de interesante hasta aquí, ¿vale? Queda poco de la partida aquí, me veis haciendo uso del C4 a ver si casualmente llego, va a ser que no. Bueno, aquí ya con apoyo aéreo, pues ya las cosas son muy sencillas, ¿vale? Ni siquiera me molesto en capturar porque ya he visto lo visto. Cuanto antes capturáramos, pues antes se acabaría la partida y tampoco nos interesaba eso. Por lo menos que mis compañeros acabaran de tirar todo lo que tenían por tirar, ¿vale? Y bueno, creo que la partida está a punto de finalizar. Ahora veréis a continuación la puntuación. Creo que queda una muerte más, puede ser, o dos, tal vez. Sí, sí, ahora queda una doble, no, una doble, no, una sencilla aquí a la derecha. Y bueno, la partida ya ha llegado a su final. Espero que os haya gustado, votad, comentad, suscribíos, etcétera, etcétera. Ah, por cierto, la puntuación ha estado bien. Ha sido 30 bajas, 6 muertes, una tomada y 4 defendidas. Bueno, chicos, nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.